Música Música Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia ni te crees muy sabia pero vas a caer te lo tengo mujer que hay, así que acabo en conocerte y es muy rápido pa' tenerte yo lo que quiero es contraserte tú tranquila, déjate llevar dime si conmigo quieras esta mensura que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura no me puedo contener dime si conmigo quieras esta mensura que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura no me puedo contener no me puedo contener no me puedo contener no me puedo contener mami que me estás haciendo yo no te teme mami como yo no me puedo contener no, no, no yo no me puedo contener comprar no me puedo contener y esto